¡Venga! Y siempre tenemos hambre, todo lleno de basura, y más de una habitación casi casi no se utiliza, porque ya están atartesos de los cartones verdes le pisan, este tontuno se trajo una noche a una pureta, y le estuvo dando covas, para recorrer a la cova, y allá de la calentura le echaba hasta humo la vaporeta, esa tía era muy viva, solo iba lo que iba, cuando se vio tanto turno para allá sola se volvió loca, no fue dando un repaso de arriba abajo y lo puso tieso, pero pasó del piso, no quito un tiesto ni un estorbo, o tan que esta tía vino tan solamente me ha llamado por vos. Bello, bello son tus ojos, bello, bello son tus labios, ay que bello es tu semblante, ay, 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 el bello tiene muchacha por toda parte. Mi padre y mi madre llevaron a mi hermana a médico porque tenía fatiguita. Y mi madre se quedó fuera, y a mi madre le daba miedo decirle que estaba embarazadita. Tranquila, le dijo el doctor, yo se lo digo a su marido, y al verle la cara a mi padre se cagó en los calzoncillos. Su hija está un poco empachadita, se ha tragado una medallita, yo le he metido la pisa, yo ha hecho el intento, oh. Le he sacado la pisa, pero el niño sigue adentro, dice que los oídos son de mi padre, dice que la oídita es de mi padre, dice que la oídita es de mi padre, dice que la oídita son de mi tía, y lo que tengo aquí colgando será de mi tío, tiradín, 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 que él tiene una llanudería. Ok, no vean morazo, ok, vámonos. No vean morazo, no vean morazo, qué codillo el otro día, con mis colegas, con los porros y con el arco. Yo no sé lo que me pasó, que perdí la cartera, fui a unicaja para sacar algo de parné, para seguir pegándole al cardo, verme usted diez mil duro, y para limpiarme me la recuerdo. No vean morazo, que los viejos rogueros nunca se duelen, qué pelotazo, qué pelotazo, qué pelotazo. No vean morazo, que los viejos rogueros nunca se duelen, qué pelotazo, qué pelotazo. Pero es el típico pará, que aunque lo haya un despedido, pase un mandado, pa' un chapú, pa' lo que sea. Ahí está el típico, qué hace falta, ahí está el típico, un cable, una manita, como donde quede, que ahí está el típico, un esto, un lo otro, un vámonos, quién dio miedo, ahí está el típico. Y si lo despidieron del trabajo, fue también porque es un tío, porque es un tío, que está en la peña cordia metido. Que anda, yo le diga, toma el pibito, que ni esto es flamenquito, ni esto es nada, está, está, esto es gloria, canabá, esto es canabá. Una cosa está clara. Una cosa está clara. Una cosa está clara. Aquí hace falta un segundo puente, otra cosa te digo, que aquí hace falta un segundo puente, y no ve a la idea que me ha venido así de repente. No ve a qué puntazo si hubiera en calle un segundo puente. Y a todo el que diga que no hace falta, o si hace falta, y a todo el que pregunte que falta, si vos faltas, y además te juro que yo lo quiero pa' hacer turismo, que más lo que más con lo dan dinero siempre es el mismo. Yo no quiero que me quemen, yo quiero tener mi inicio, que ponga no te olvidaba, que ponga buena persona, y los jarrones los llena, derribe cola, derribe cola. ¡Gracias! ¡Gracias!